Vamos a ver ahora qué dijo Kim Jong-un, el líder norcoreano, que también se expresó al respecto de este atentado y a este acto de terrorismo que se dio este último viernes en Moscú, en Rusia. Por supuesto que él también hizo declaraciones al respecto que tienen que ver con esto. Y bueno, envió un mensaje de condolencias al presidente ruso, a Putin, por el devastador tiroteo ocurrido en esta sala de conciertos en las afueras de Moscú, que se ha cobrado la vida de al menos 143 personas. La carta enviada recientemente de Kim expresó su más sentido pésame y solidaridad al presidente ruso, así como al gobierno y como también al pueblo ruso en general y a las familias afectadas por esta trágica pérdida. Bueno, el líder norcoreano llamó profundamente a la reflexión a muchos y también lamentó el ataque terrorista a gran escala que ha causado una considerable cantidad de víctimas en la región de Moscú. Recordamos también que el régimen norcoreano aseguró que para su pueblo la desgracia y el dolor del pueblo ruso amigo es compartido como si fuera propio y expresó su esperanza de que Moscú y que toda su población logre superar rápidamente las consecuencias del ataque terrorista, restaurando la estabilidad para sus familias y también las víctimas afectadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!